No reempujen, no más, no reempujen. Por favor, guarden mi cordura. Por este cuerpo colegiado en que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección de miembros del ayuntamiento, así como la elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en las partes conducentes de los artículos 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, fracción 2, 133, 134, 135, 136 y 138 de la Constitución Política de los Estados Libre y Soberanos de Quintana Roo. De las instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo, expide la presente constancia por la que las y los ciudadanos del municipio eligieron a la titular de la presidencia municipal del ayuntamiento del municipio de Solidaridad, postulada por la coalición denominada Juntos Haremos IA. Presidenta, de acá Presidenta. ¡Bravo Mar! ¡Bravo Mar! ¡Nos líderes! ¡Bravo!